No, una llave muy difícil, muy dura contra un equipo que bueno, que está en forma, que estaba muy bien y bueno, un primer tiempo bueno donde pudimos haber sacado una diferencia más cómoda y después del segundo tiempo, producto de no concretar, con una pelota parada estuvimos al filo de pasar o no pasar, porque bueno, cuando vos vas de esa manera cualquier pelota parada puede culminar de la misma manera sabíamos que iban a jugar de esta manera, esperando no, con pelotazos largos a los delanteros pero bueno, tuvimos pelota como para liquidar y no lo liquidamos y sufrimos hasta el final pero bueno, es una semifinal, hay que sufrir también no fue una llave que hemos descollado seguramente desde el juego en los 180 minutos pero bueno, tuvimos buenos momentos y defendimos mientras que se pudo Buenas noches Don Pedro, David Mairena para SESPOR Profe, ¿con qué se queda esta noche? Con ese sufrimiento que usted ha mencionado No, con la humildad de mis jugadores, que no han hablado como han hablado todos los demás todos estos partidos. A ver, yo quiero aclarar que cuando un equipo sale primero 20 puntos del cuarto, es lógico que hay una ventaja deportiva Nosotros cuando salimos tercero en el tetracampeonato tuvimos que jugar cada 3 días también contra maratón y contra vida con ventaja deportiva para el video y pasamos así que acá, si no, ¿para qué jugamos 18 fechas? Si no nos dedicamos a otra cosa, sorteamos 6 equipos sorteamos a 6 equipos que jueguen la final y jugamos la final porque se está Buenas quejando todo el tiempo de una ventaja deportiva la ventaja deportiva es producto de los 20 puntos de distancia que le sacamos al cuarto 20, no 1 o 5, 20 entonces algún premio tenés, además está estipulado nosotros hemos estado de los dos lados y también contra maratón fuimos a jugar una vez una semifinal de CONCACAF Champions terminó la semifinal y llamaron al vestuario que teníamos que jugar 48 horas después la final de las vueltas fuimos y jugamos y perdimos 3 a 1 y perdimos la final de las vueltas tuvimos que jugar cada 3 días con Motagua ganamos y ganamos la final es decir, hemos pasado todos por eso y también se quejan del gol en Orsay de Benson ok, si era Orsay era penal antes también porque todos hablan que fue Orsay, que nos ayudan porque ahí escuché a alguien de maratón que nos gritó a la pasada con ayudas, con ayudas gana cualquiera la verdad que llevamos 6 títulos ganando, si es con ayuda pero les quiero recordar que si no era gol era penal el penalazo a García entonces yo pienso que en el fútbol hay que estar tranquilos y hay que reconocer las virtudes este Olimpia también escuché por ahí que dijeron de maratón, que ganábamos con suerte 6 títulos con suerte, fantástico la verdad que le agradezco a la suerte pero, y ahora vamos a jugar como es justicia el primero y el segundo y ahí puede salir campeón cualquiera y es merecido cualquiera de los dos porque los dos salimos primero y segundo y somos los dos equipos que más puntos hicimos en el torneo entonces es una final justa y después en líneas generales yo respeto muchísimo a los equipos y maratón es un equipazo me gustaría que los demás se comporten con la humildad que se comporta mi plantel y mis jugadores también Buenas noches, profe después de ya asegurar este pase a la final profe, Olancho es el rival usted bien lo dice en este momento los que mejor campaña hicieron a lo largo del torneo es un rival quizás más complicado de lo que fue esta llave hoy ante maratón y el hecho de jugarlo, profe el hecho de jugarlo, le gustaría jugarlo en el nacional como posibilidad olímpico yo quiero aclarar algo para que sea claro porque también dicen el que mejor juega yo creo que Olimpia y Olancho son los que mejor juegan ni uno ni otro los dos mejores lejos, no que Olancho juega mejor que Olimpia porque Olimpia hizo el que más ganó, el que más goles hizo el que más goles hicieron entonces pará, también jugamos bien nosotros Olimpia juega bien y Olancho juega muy bien entonces llegamos a la final los dos equipos que juegan muy bien la final y mirá, son los partidos, no importa quién viene bien, quién viene mal quién crees, quién no crees son 180 minutos que puede pasar cualquier cosa vos hoy tuviste las situaciones para ponerte 2 a 0 si te pones 2 a 0 capaz que terminás floreándote y te hicieron el 1 a 1 y terminaste sufriendo yo pienso que hay que jugar si entendemos que vamos a enfrentar a un equipazo y que va a ser muy difícil que ha tenido un año increíble y que va a ser muy duro como lo es este maratón este maratón es un equipazo muy bien manejado por Nassar y además juega distinto a muchos años un equipo bárbaro y bueno, hemos pasado con justicia también porque hicimos un gran campeonato era merecido después no sé si los méritos también fueron fueron a favor nuestro ¿Nacional o Víctor? No, bueno, no sé yo tengo entendido que a la final se puede jugar en el Nacional tenía entendido me habían dicho eso así que calculo sería bueno también porque justo estuvimos todo el año jugando fuera de casa sería justo jugarlo en casa pero bueno, primero está la otra que es ir a Blancho Pedro, un gusto Gerardo Bustillo de Radio América mi pasión HN en lo personal ¿qué significa? todas las finales que estuvo usted iriendo Olimpia la llevó y la ganó primero y la otra ¿por qué el jugador de Olimpia hoy no se queda celebrando que está en una final sale un poco molesto sale... porque estábamos enojados con nosotros porque no podemos sufrir un partido así y está muy bien también porque la verdad que no estamos conformes de lo que pasó era un partido para jugarlo y liquidarlo y terminamos sufriendo inútilmente entonces estuvo bueno hubo 3, 4 minutos de bronca en el vestuario de todos y está bien también porque nosotros nosotros sabemos que no nos sobra nada yo el otro día escuchaba también yo voy escuchando por eso hacía mucho que no hablábamos y ahora viste puedo hablar cuando Olimpia gana y qué crees con los jugadores que tiene ahora cuando gana Guardiola es un monstruo que tiene jugadores de 200 millones de dólares es un monstruo y nosotros somos una porquería porque no tiene plantel todos dicen que tiene plantel nosotros tenemos un gran plantel un gran cuerpo técnico una gran dirigencia una gran hinchada y entre todos hace 6 hace 4 años que venimos ganando casi todo así que yo estoy feliz no es normal ganar todo es normal a veces perder algo en el camino pero nosotros estamos estamos satisfechos yo estoy feliz no fuimos porque estábamos desconformes de cómo se dio el partido y ya también la vez pasada que perdimos 3 a 1 con Maratón acá en la semifinal anterior nos fuimos de la misma manera por acá por acá buenas noches Jorge Fernández Porto STBC estamos en vivo para las plataformas digitales profe dos cositas uno el tema del rendimiento que usted ya lo ha explicado bien que no está conforme pero si le preocupa esos vagones futbolísticos que tuvo el equipo en este cruce y lo otro que significa para usted estar a dos partidos de ganar su sexto título con Olimpia de Liga y séptimo en la historia bueno eso eso primero hay que ganarlo así que no no quiero aventurar nada porque podés perderlo así que una final la podés ganar o la podés perder y sería justo que la ganáramos y sería justo también que la ganara Blancho por lo que hemos hecho los dos equipos así que cualquiera de los dos que salga campeón va a ser justo campeón y el que salga segundo va a ser justo segundo esto es así después en cuanto a los bajones que hemos tenido en esta llave el primer partido yo lo considero con el excesivo calor la cancha que nos complicó y hoy creo que estuvimos muy erráticos en los pases los jugadores que generalmente tienen buen manejo de pelota hoy han equivocado muchos pases nosotros teníamos muchas facilidades para atacar con mucho lugar con poca gente de ellos defendiendo y derrábamos pases increíbles al perderla ellos estaban todos arriba y nos atacaban y terminábamos mano a mano que digo pero como vamos a estar mano a mano si estamos pasando pero bueno fue un momento de desorganización mental también y bueno ya pasó ahora la preparación para el nuevo partido es otra cosa es otra historia no sabes que puede pasar así que bueno vamos lógicamente aprendiendo de los errores para no equivocarnos en lo que viene Buenas noches Profe Profe mi consulta es más que todo personal todo este tema de las críticas de todos los comentarios que se están haciendo lo están alejando a usted de disfrutar el momento que está pasando en la Olimpia no, no yo soy feliz yo soy feliz porque hago lo que me gusta tengo una familia fantástica no, simplemente me doy cuenta que alguien es bueno solamente si gana todos esos que dicen no, hay que competir el fútbol es un juego todo mentira el fútbol es sangre lamentablemente es vida o muerte es vida o muerte es todo mentira todos los que lógicamente te sentás y decís yo me siento a ver otro partido y digo ay que maravilla este fútbol 4 a 4 que lindo o 6 a 5 es todo mentira porque si fuera así lógicamente no habría críticas tan ferozas cada vez que perdés sería todo mal bueno no pasa nada si es un juego perdiste yo consideré siempre que es a matar o morir el fútbol porque me enseñó el camino y me enseñó el fútbol que lamentablemente es así está bien no sé si está bien eso pero yo lo considero así pero no yo disfruto de hacer lo que me gusta y yo también a veces me cargo de bronca para porque me hace bien no, no, no soy un personaje raro soy raro me gusta hoy ahí me puteó algún jugador de maratón también y no pasa nada todo bien creo que Vanega me puteó no sé qué me dijo pero está todo bien no pasa nada porque todos vivimos el fútbol de esta manera explotás el que pierde se va enojado yo disfruto igual lógico que no me gustan pero no las comparto no es que no me gustan pero estoy feliz muchas gracias profesor gracias a los colegas de la prensa deportiva